Hola, muy buenas noches a todos. Le habla Rubí, yo hace por asistir a mis 15 años, que fue ayer, pero nadie sabía que estaba embarazada yo, así que ya vengo con premio. Quiero mandarle también a invitar una invitación para todo el mundo, para la madrina que va a ser, Ben Sharwe también, para mi ser ahí, y su esposo Nahín de Jesús, y acuérdense que va a haber grupo sorpresa en la comida, a partir de las 5 de la tarde, va a estar los grupazos, los corteños 7 y 7 corteños, y a las 7 de la noche, 8, va a estar Tremendo de Juan Nava, y este, Alex Guerrero Musical, y recuerden que también te van a arribar una chiva, también te van a arribar un venado, vamos a ir a la vocabula a la 25, y este, recuerden, el Baby Shower estará el sábado 31 de diciembre, los esperamos, porque ya me ha invitado a la familia Rubí. Y esta va a ser la dirección donde va a ser mi Baby Shower, 16, 19, 259 estén en Hardware Field, parqueadero no más hay para 200 carros, o 300, por favor lleguen temprano, y traigan regalos, porque si no, pues no, no se van a arribar, por favor, gracias.